Señores, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis La Paz. En el día de hoy me encuentro en El Solar, en el terreno donde se estará desarrollando un proyecto de apartamentos que tenemos en venta en Santo Domingo Norte, en La Jacoba Gluta, puntualmente en la zona de Ciudad Modelo 2. Apartamento de tres habitaciones, con piscina, con terraza, con su estacionamiento, con seguridad 24 horas, muy cerca del nuevo centro comercial Colinas Amor. Así que, señores, acompáñenme a ver este proyecto. Este proyecto, como les comentaba, va a estar muy cerca del nuevo centro comercial Colinas Mall, a menos de 7 minutos en vehículo. También va a estar cerca del supermercado Olé, de La Jacoba Gluta. También estará cerca del nuevo supermercado Bravo, inaugurado hace menos de un año en la avenida Jacoba Gluta. Señores, este proyecto vamos a tener unidades de tres habitaciones, todas las unidades de tres habitaciones, con diferentes metrajes. Dígase que vamos a tener unidades de 65 metros cuadrados, hasta unidades de 95 metros cuadrados. Todas las unidades con tres habitaciones, dos baños, parqueos, sala, comedor, cocina, área de lavado, balcón. Señores, excelente ubicación, excelente distribución. Les voy a estar presentando en esta parte del video las imágenes conceptuales de cómo va a estar quedando este proyecto. Lo más bonito, señores, de todo, es la cercanía de La Jacoba Gluta. Actualmente este proyecto se encuentra en una zona que está en pleno crecimiento. Alrededor de ellos hay algunos solares, que también ya lo posee la constructora que está trabajando este proyecto, y que estará desarrollando más proyectos en el futuro. Y como otras constructoras que han decidido desarrollar aún más, Ciudad Modelo 2. Esta es una de las zonas con más potencial de crecimiento, aquí en Santo Domingo Norte. Muy buena ubicación tiene, señores, este proyecto. Las unidades, como les comentaba, van a estar desde 65 metros cuadrados hasta 95 metros cuadrados. Unidades, señores, desde 3.500.000 pesos, que solamente no queda una unidad de esas. Y luego siguen unidades de 3.750.000, 4.500.000, hasta 5.300.000 pesos dominicanos. Señores, se están acabando rápido, no quedan unidades ya casi disponibles. En la fase 1 solamente quedan 3 unidades disponibles cuando estuve grabando este video. La fase 1 de este proyecto se entrega en marzo de 2024. Y la fase 2, donde quedan más unidades, se entrega en marzo del 2025. Es decir, que usted tiene un buen plazo para poder completar su inicial y completarlo en cómodas cuotas hasta la entrega del proyecto. Lo más bonito de todo, señores, es que al día de hoy, al momento que se está grabando este video, la reservación solamente es de 10.000 pesos dominicanos. Estamos hablando de casi 170 dólares. Señores, es una tontería. Se le da un plazo de 15 a 20 días para completar la separación, que ahora mismo hay una promoción y está en 5% y puede aumentarse a un 10%. Y ya el inicial, usted lo completa en cómodas cuotas, que es un 15% de inicial, que completa en cuotas hasta la entrega del proyecto. Que se adquiere en la fase 1, va a ser en el 2024. Y se adquiere en la fase 2, va a ser en el 2025. Señores, como les dije, las unidades se están vendiendo completamente rápido. Así que aprovecha esta oportunidad. Si te interesa, me puede contactar al 1-829-774-6614. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y activa la campana para que estés al tanto de las próximas oportunidades, señores, que estaré subiendo. Así que no desaprovechen esta oportunidad, que no siempre se ven, aparecen proyectos en esta ubicación, en este precio y la calidad de la construcción que se estará viendo aquí. Así que, señores, aprovechen esta oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!